Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Carla, soy psicóloga y en este video vamos a hablar sobre un ejercicio que se llama las líneas de la vida en colores. Se ocupa especialmente con personas que tienen alrededor de 40 años, 40-45. Como les contaba, nunca hay una edad justa, pero sí para esta edad y para personas que quieren cambiar patrones, para personas que han repetido varias veces una relación que tiene las mismas características, para personas que sienten que ya no tienen tiempo que perder y se quieren enfocar ahora en ver por qué fracasaron sus distintas relaciones, qué fue lo que aprendieron de ella y ver qué es lo que no hay que volver a repetir para que no se vuelva a ocurrir, para que no vuelva a pasar el mismo esquema, perdón, para que no vuelva a ocurrir lo mismo de antes. Antes de hablar de este ejercicio, les quería contar un poco sobre la película, era una película francesa, no me acuerdo bien el nombre, pero solo creo que escuchen esta historia. Era una mujer que le encantaba a un político, esto era en la época antigua, cuando ocupaban esos vestidos grandes, esos paraguitas cuando salían a caminar. Y él era un político importante y ella empezaba a salir con él y todos le decían él es mujeriego, él es mujeriego, te va a terminar dejando, ¿por qué sales con él? La mejor amiga estaba súper preocupada, pero él se la jugaba, se la jugaba, se la jugaba hasta que la conquistaba. Y después de un tiempo, que él no se quería ir del lado de ella, le encantaba estar en la casa en el campo de ella, se empieza a aburrir, empieza a querer a buscar algo distinto y ella empieza a notar como él empieza a dar excusas para irse a la ciudad, hacer otras cosas. Pero ella, además de sentirse mal, se pica con esto, le da rabia la situación. Y ella misma hace un plan. Ella hace un plan donde le empieza a contar a él que ella iba de voluntaria a ayudar a una ex-monja o personas que habían sido muy pobres, que habían sido, que ahora están en el convento y habían salido, no me acuerdo, pero era una, que ellas trabajaban en el fondo haciendo pequeños trabajos artesanales para vender a otros, arreglando ropa. Y ellas estaban viviendo en el convento y la mamá había sido monja, no sé, una historia de una niña así. Y le empieza a hablar de la mamá y de la hija, de la mamá y de la hija. Y él la escuchaba y sí, sí, le decía. Y ella le dice, un día las voy a invitar a comer si no te molesta. No, le dicen, no tengo ningún problema, me da igual. Y llega ese día y aparece la niña que tenía unos 18 años, él ya tenía unos 50, como en esas clásicas películas con muchísima diferencia de edad. Y era una niña preciosa, muy, muy linda. Y él la queda mirando y se enamora así a primera vista, le encanta. Y le empieza a preguntar cuando ella se va después a la señora actual por la niña. Era todo un plan. Y ella le contaba, pero ¿por qué de repente tienes tanto interés en ellas? Si yo te había hablado tanto tiempo de ellas y nunca habías querido hacer nada. No, le decía a él, pero es que es una situación muy triste. Nosotros tenemos que ayudar, ¿cómo las vamos a dejar vivir en una situación tan vulnerable? Y así, y así, y así, hasta que finalmente él termina admitiendo que se enamora de ella, la trata de conquistar, le manda regalos. Y la mamá, perdón, la señora actual con la que después se divorciaron, iba a donde la mamá de la niña y le decía, no le aceptes este regalo, no le aceptes este collar de diamantes. Y la mamá le decía, pero ¿cómo? Si en verdad no tenemos buena situación. Esto nos va a ayudar. No le decía ella, no le aceptes, no le aceptes. Le rechazaba los vestidos, le rechazaba los collares. Todo se lo iba rechazando por orden de la ex señora. Hasta que finalmente él se vuelve como loco y le pide matrimonio a ella, a pesar de que tenía una peor situación, a pesar de que era de una familia muy humilde y él era un político importante. Y la niña se pone a llorar, le dice que no, porque la niña que nunca le habían preguntado nada de ella todo esto, empieza a decir que era hacerle algo muy feo a alguien que no era una mala persona tampoco. Pero a nadie le importaba mucho su opinión, así que finalmente ella se obligaba a casarse. Y la señora, la ex señora estaba feliz cuando ellos se casaron y lo subió a una de esos carruajes y le dijo, anda a buscar a tu señora donde ella vive. Y imagínense que lo llevaron a él al prostíbulo. Y él no podía creer que era lo que él estaba haciendo en realidad porque ella era una prostituta, igual que la mamá, eran las dos prostitutas. Y fue la vergüenza del pueblo, fue la humillación, todos lo humillaron, la alaron mal, le gritaban garabatos, lo esperaban a la puerta de la casa, se reían de él. Y él estaba muy enojado con ella, la dejó a la que era menor, muy enojado con la ex señora, hasta que finalmente le dijo a la que era menor después de un tiempo. Ella lloraba, le pedía perdón, le decía que no había sido su culpa, no era su intención. Y finalmente va donde ella y le dice, ¿sabes qué? Yo me casé contigo, terminamos esta vergüenza, vamos a irnos un tiempo al campo, como veamos si funciona. Porque a pesar de todo esto yo me doy cuenta que igual te quiero. Y se van a ir al campo, como alejados de todos los rumores de la ciudad, del pelambre. Y tiempo después le llega la ex señora una carta donde él decía que le agradecía mucho todo lo que ella había hecho por él, de presentarle a alguien como ella, que por primera vez en la vida, él se había enamorado y él siempre había soñado con enamorarse. Y le había contado antes, le había dicho que quizá por eso era que había salido con tantas mujeres buscando a la indicada. Ella se reía de esto, pero finalmente con su jugada él encontró el amor. Y a lo que voy con esta historia es que siempre hay un tiempo para que pasen las cosas. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y un día fui a almorzar y me encontré con unas compañeras, me senté un rato con ellas dos, les pregunté cómo estaban y una me contó, no, yo sigo saliendo con este hombre que es tan penca y yo sé que es penca, pero sigo con él. Imagínense, hay tres psicólogas sentadas en la mesa y yo le dije, pero ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no terminas con él? Y la otra psicóloga, éramos tres amigas, no la que estaba saliendo con el malo, la otra me dice, Kai, ¿por qué es un proceso? Así me dicen Kai, ¿por qué es un proceso? Ella lo tiene que vivir. Y pasó un tiempo, me las volví a encontrar tres años después en un matrimonio y ella después de ese matrimonio, yo creo que un año después o algo, se casó. Sí, se casó con un hombre que a ella en un principio no le interesaba tanto. De hecho, ella decía que le gustaba más otro que seguía siendo penca, porque siempre sentía atracción por ello. Entonces, finalmente se casó con el bueno, por decirlo así, con el que podía tener una vida real, porque ella podía ver claramente todo su patrón de funcionamiento. Yo no hablo de conformarse, pero sí hablo que a veces en la vida hay tiempos para tomar decisiones de un matrimonio. Hay situaciones que nos hacen ir de un lado a otro, valorar a distintas personas y así, darnos cuenta de lo que realmente queremos. Volviendo al ejercicio, para que ustedes puedan notar los patrones que han ocurrido a lo largo de su día, quizá puedan encontrar un nexo ejercicio entre algunas circunstancias y otras, vamos a hacer este ejercicio. Les voy a mostrar un ejemplo acá de un ejercicio y lo primero que vamos a hacer es una línea de tiempo. Supongamos que tenemos 45 años, hacemos una línea desde 0 a 45 años, nombrado todo pasando por cada 5 años, 0, 5, 10, 15, 20, así hasta 45. Aquí se los voy a mostrar. Aquí hay un ejemplo de la línea, en verdad. Uy, no sé si se ha ido bien, pero en verdad es súper simple. Y lo segundo que vamos a hacer es elegir, perdón, elegir cinco colores o si quieren podemos ocupar el mismo lápiz y empezamos a hacer rayitas de líneas o círculo para ir nombrando distintos acontecimientos que hayan pasado en la vida. Supongamos que lo estamos haciendo con colores, para un color vamos a ocupar la amistad, para otro color vamos a ocupar las relaciones de pareja, para otro las relaciones románticas, no tiene por qué ser un pololeo, puede haber sido una relación que no haya tenido nombre y haya sido larga, en otro color la familia, otro color el trabajo y un punto negro podemos simbolizarlo con la muerte de personas importantes para nosotros. Y en esta misma línea de tiempo, línea de vida, vamos a hacer una línea en cuánto hayan durado las relaciones. Por ejemplo, aquí están las relaciones de amistad marcadas con esta línea rosada. Aquí está la relación de familia, aquí está la relación de trabajo. Si quieren ponen pausa, si quieren se toman un tiempo o terminen de ver el vídeo y vamos a pasar a la segunda etapa. Una vez que terminamos de hacer nuestras líneas de las relaciones, vamos a mirar un momento nuestras tablas y vamos a empezar a ver qué podemos deducir. Estas tablas son tan importantes como para el paciente como para el terapeuta. Porque así podemos empezar a ver un poco qué es lo que pasó en su día, qué eventos quizá han cambiado su día. ¿Qué podemos deducir a partir de esta tabla? Esta fue una tabla que me pasó una alumna y me dejó mostrarla. Una paciente, perdona, yo les digo alumnas, pacientes. Y después de ver qué podemos deducir, por ejemplo, si yo veo su tabla, puedo deducir que cuando ella era adolescente tenía muchas relaciones cortas, probablemente superficiales, que hay un momento en su día que ella empieza a ir a terapia y tiene su primera relación más larga ya cuando entra en la universidad y después vuelve a tener otra relación larga también, otro segundo pololeo. Puedo deducir que ella probablemente, que, perdón, puedo deducir que ella tiene relaciones estables con sus amigas porque hasta el día de hoy permanece amiga de ella, tiene buena relación con su familia y ha tenido un trabajo estable. En un principio tuvo dos trabajos que no duraron tanto y ahora tiene un trabajo que ya lleva más de cinco años. Entonces puedo deducir que en su día hay estabilidad. Puedo deducir aquí también que por algunas muertes que ella pone quizá ha resignificado algunas relaciones y por eso la relación que tiene ahora es la que más ha durado. Es una deducción. Habría que preguntarle a ella también qué es lo que ella misma dice de esto. Y eso es a simple vista. Se puede indagar un poco más, pero ya eso es con más tiempo. Es para darles a ustedes una idea. ¿Qué pueden deducir? Por ejemplo, hay en personas que podemos deducir que sus relaciones tienden a durar tres años. ¿Por qué tienden a durar tres años? ¿Qué es lo que qué es lo que pasa y qué es lo que está haciendo? Hay otras personas, por ejemplo, que después de la muerte de un ser querido, empiezan, me acuerdo una paciente, empieza a tener miedo de relacionarse con otras personas. Entonces empieza a estar esa duda. ¿Me acercaré lo suficiente o mejor mantendré la distancia? Y que esto no les parezca ridículo porque una situación a la que nosotros le podemos atribuir un significado que nos hizo cambiar de cierta forma, no siempre nos hace cambiar de forma positiva. Les voy a dar un ejemplo que nosotros veíamos cuando íbamos al psiquiátrico y estábamos estudiando. Había una mujer que era muy linda y a ella la violaron. Y ahora ella se vestía siempre muy fea y se veía muy mal. Y ella decía, o en un momento dijo, o la profesora nos contó, yo no me acuerdo mucho, que muchas personas cuando descubren que su belleza les ha jugado en contra empiezan a fearse porque en el fondo la belleza empieza a ser algo negativo. También escuché este mismo caso en una modelo que después de cuando ya tenía 50 años empezó a querer arreglarse otra vez. Estuvo un evento muy desafortunado en su vida. Entonces veamos nuestra tabla, saquemos algunas deducciones, veamos si hay cosas que se parecen a otras, relaciones que duran más o menos, cómo están nuestras relaciones de amistad. Y después de esto pasamos al segundo paso que a mí me encanta y me parece súper importante, aunque les pueda parecer simple. Que es, explica tres grandes eventos de tu día, o perdón, nombra tres grandes eventos de tu día que estén en tu tabla y ahora sí, explica de qué forma han cambiado tu día. Por ejemplo, no sé, ya yo les voy a contar uno de la mía, para que vean que también no es malo contar, sino es bueno compartir, quizá a otro les ha pasado. Pero yo una vez tuve una muerte de alguien muy importante para mí y esto cambió mi relación con las otras personas, porque después de eso yo sentía que quería invertir más tiempo en estar con otras personas, en compartir con otras personas, en abrirme de forma incondicional a otras personas, como mis amigas, por ejemplo. Y eso, si hicieron este ejercicio me lo pueden comentar, por favor. Quizá así es un poco cómo se ve, se los voy a mostrar por última vez. Aquí está paciente, pueden ver las líneas, pueden ver que después responde a las preguntas. También no quería mostrar con tanto detalle, pero es para que tengan una idea más o menos de cómo es. Y lo último que quería decir es que me mandó un comentario una persona que, claro, este es un ejercicio de cómo trabajar un poco el estilo apego, pero ella me ponía como, ponme, no, por favor haz más videos que puedan solucionar el problema del apego, que puedan ayudar. Yo estoy tratando de hacer este estilo de videos, pero también le respondí a ella que es importante, esto no se lo dije, pero es importante la relación que crea el terapeuta con el paciente, porque uno trata de crear un vínculo seguro, uno trata de crear un ambiente de confianza, donde la persona se sienta cómoda, de contarte lo que le está pasando, donde se sienta aceptada, donde sienta que no tiene que mentir por algo que le pasó, sino que pueda tener una actitud más abierta de ser ella misma. Es tratar de crear un vínculo seguro. Esto es lo primero, la importancia entre el paciente y el terapeuta o el psicólogo, que ellos se sientan bien. Crear esta relación. Y lo segundo es que no es tan cuadrado como llega una persona y se le va a hacer ejercicio A, B y C. Depende mucho de la persona, depende de cómo vaya respondiendo tal ejercicio, cómo responda tal otro, qué le pasó en algún ejercicio, qué estrategias podemos crear para trabajar esta situación. Entonces, claro, es difícil como escribir pasos 1, 2, 3, 4, pero espero que este ejercicio les ayude. Les mando un besito grande y gracias por ver el video. Cuídense mucho. Chau, chau. Ah, y cualquier cosa, si quieren tomar una hora conmigo, aquí está la página. Por favor, hagan like y suscríbanse que es gratis. Un besito ahora sí. Chau, chau. Chau, chau. Chau.